Oye, vamos ahora con el Capi que se lo acabaron en las redes sociales porque, oye, yo no entiendo en TV Azteca qué afán, qué necesidad de poner en todo al Capi Pérez. O sea, al Capi Pérez ya no le ponen un monumento allá afuera de TV Azteca nomás porque Dios existe. Porque en serio parece que lo aman, lo idolatran, creen que es el Dios de la comedia. O sea, ni en Televisa se atrevieron a tanto cuando Derbez era un... Pero es que no es el mundial como para mandar comediantes, son los Óscares. Ajá, y sobre todo un comediante, a mí me parece, perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, creo que estorba. Estaba de más. Ajá, o sea, el Capi estorbó. Y en las redes se empezaron a decir que qué envidioso, que qué malvibroso con su compañero, que hasta se puso una peluca para parecerse. Ajá. A ver, Javier Ibarrechi, que es un crítico de cine con millones de seguidores en TikTok, que ahí es donde explota su carrera. Estaba en el lugar indicado. Exactamente, él ve todos los contenidos, es buenísimo. Javier es lo máximo, la verdad. En su chamba, a mí me gusta más ahorita que cualquier otro. Me gusta. Sí. O sea, me gusta más que Cristófua ahorita, me gusta más que... Que Paloma y Nacho. Oscar, este... Uriel. Uriel, que la de fuera de foco, la de... Esta Gaby. Gaby. Gaby Mesa. Ajá, Gaby Mesa. Y este Bully, también, que están en las pantallas de Cinépolis, ¿no? Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Pero Javier Ibarrechi me parece que hace una chamba increíble. Y entonces, uno de sus distintivos, y lo que le ayudó mucho en la cobertura del año pasado, fue el cabello, ¿vale? Porque tiene un cabello espectacular, unos rizos increíbles, y entonces, era lo que jalaba por el cabello, lo veían. Entonces, como dices tú, el hecho de que salga el capi, se ponga una peluca como él... Que supuestamente porque los iban a voltear a ver más peluca. No, no, le está quitando protagonismo a su compañero, ¿no? Exacto. Porque se convirtió en una parodia. Pero aparte, Javier es simpático, Javier cae bien. El capi, pues, tiene mucha salud, ¿no? Y el capi, poco a poco, a mí me parece que se ha vuelto como... Es que yo lo veo muy engreído. Yo, en la pantalla, a mí ya no me encanta tanto, porque yo lo veo muy... Ay, yo soy, mírenme, eh, 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 ¿no? Eso a mí ya no me encanta. Y siento que en Azteca tienen una obsesión rarísima de colocarlo en todos lados, de darle poder, ¿no? De darle micrófono y cámara, y creo que es inmerecido. Me parece que está sobrevalorado en televisión azteca. No es ni tan chistoso, ni chistoso, ni nada. Y lo ponen como si fuera el que está descubriendo el hilo negro. Cuando simplemente fue a hacer un mueble y estorbar. Y hacer el ridículo. Exacto. Se tenía que decir todo lo anterior y se tuvo que decir y se dijo. Y ni modo. Y sí como que lo incomodó al Javier, ¿eh? Como que llegó un momento en que se quiten el... Como que dices, ¿y esta pulga en la oreja qué? ¿No? Vino a hacerme sombra, vino a querer ser yo, porque hasta se puso la peluca como él. ¿Cómo para qué? Mira, si a mí... Por eso le empezaron a decir envidioso, le tienes envidia a tu compañero. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí las coberturas, por ejemplo, del fútbol o de las olimpiadas. A mí siempre me ha parecido que los comediantes siempre van a estorbar. Siempre terminan fracasando la mayoría. Por ejemplo, llevaron a los de la cotorriza al mundial anterior. Y hicieron solamente también estorbar. O sea, yo creo que en esas coberturas no necesitas la comedia. Porque van a hacer parodias vulgares. O sea, qué diferente cuando iban Yolanda y Montserrat a hacer reportajes de color. Sí. De que comen aquí, pero sin burlarse ni hacer el chiste. Sino algo que, ah, yo no sabía eso. Pues no, hasta le costó casi un dedo. Y te sorprendes. A Montserrat por andar metiendo un dedo ahí en... ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, si el mundial está haciendo en un país tan lejano, que entiendas un poco la cultura en la que se están moviendo todos. Oír los chistes que oyes toda la vida. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó con los cotorros? Exacto. Entonces... ¿Quieres saber de qué se trata el país? Diferente al tuyo. Y no más fíjense en esto. Analicen. A los comediantes de moda los han mandado siempre a los mundiales y siempre terminan decepcionando. Entiéndanse, por ejemplo, cuando estaban de moda los Mazca Brothers, los mandaron, decepcionaron y hasta trancazos se agarraron allá. ¿Te acuerdas? Hasta golpes hubo. Y luego cuando estaba de moda Chaparro, lo mandaron. ¿Y qué pasó? Decepcionó. No hubo nada llamativo. Cuando estaba de moda la cotorris el año pasado, ¿qué pasó? Decepcionaron a su audiencia. Entonces lo mismo pasa con el capi. Al capi déjenlo en la resolana, déjenlo ahí o en Venga la Alegría y que deje de estorbar a las coberturas del fútbol, deje de estorbar a las coberturas de cine porque no está aportando. Esa es la realidad. Estas ideas obsoletas de vamos a mandar comediantes son ideas muy de los noventas y menos a una ceremonia como esta, que para qué comicidad, para qué ir a ponerte una peluca ridícula. El chiste es que nos informes lo que sabes de cine y de las estrellas que vas a entrevistar y que vas a ver ahí. ¿Para qué quieres ridiculizar a tu compañero? O sea, tu compañero tiene un look padrísimo, su cabellazo. ¿Para qué lo quieres ridiculizar? Sí, ahora van a mandar a Wendy, dice el osito. Ah, la van a mandar a lo de las olimpiadas. Mi Wendy, ¿cuándo ha visto una olimpiada? ¿Estás de acuerdo? Mándale a un programa de drags, mándale a un programa que tenga que ver con ella, a la Casa de los Famosos, por ejemplo, porque ya sabe la experiencia, pero no tiene nada de conocimiento. ¿Sabes qué va a pasar? La va a decepcionar y solo va a quemarse. Esa es predicción. Y no soy Maristán Martínez Herosa y ya les di una predicción. ¿Qué hubo? Bueno. ¿Y cuál es la encuesta? ¿Viste los premios, Óscar? A propósito, el 78% no lo vio, el 22%? Sí, lo vio. ¡Héjale! Bueno, pues aquí en México, la verdad, es que nunca ha sido lo más visto. ¿Estamos de acuerdo? No, pues ya hasta TV y novelas le ganabas. Y las películas de este año, aparte, no habían sido las más taquilleras. La gente le ha costado mucho volver al cine. ¿Y cuál ganó? La de... Oppenheimer. Ajá. Ok. Esa fue la que ganó. Que no le entendí nada de esa película. ¿Qué tal la expliquen? Tres horas de números y de fórmulas. Al final nada más, pues, cómo explota la bomba. Ok. Bueno, en este momento les va a aparecer un cuadrito, porque César Évora ha enfurecido con una pregunta. Se ha puesto Chucky, ¿eh? Les vamos a dejar aquí el cuadrito y los de Facebook vuelvan a entrar. Y regresamos en segundos. ¿Cómo de que no? Soy un estúpido, no pude dejar de soñar, aunque mi sueño ya era.